Hoy te lo voy a decir Después de tanto tiempo una mirada de ti me da confianza Yo para sobrevivir de esta nostalgia tienes que decir que sí o no me sostengo Este recuerdo aquí, eso es lo máximo, eres todo para mí, te quiero tanto Ay corazón, como te extraño al sentir tus labios cuando me besabas Ay corazón, dame tu mano, pues te quiero y no sé vivir sin ti Dame una oportunidad, sé que no la merezco Sueño en un final feliz, como en los cuentos Yo para sobrevivir de esta nostalgia tienes que decir que sí o no me sostengo Este recuerdo aquí, eso es lo máximo, eres todo para mí, te quiero tanto Ay corazón, como te extraño al sentir tus labios cuando me besabas Ay corazón, dame tu mano, pues te quiero y no sé vivir sin ti Ay corazón, como te extraño al sentir tus labios cuando me besabas Ay corazón, dame tu mano, pues te quiero y no sé vivir sin ti Ay corazón, como te quieres y no sé vivir sin ti Ay corazón, como te extraño al sentir tus labios cuando me besabas Ay corazón, dame tu mano, pues te quiero y no sé vivir sin ti